En el estreno de Gran Bajío, estamos comenzando este gran proyecto a nivel regional, como bien comentaba Toño, no es un proyecto local, es un proyecto regional que abarca seis estados, me vengo en orden de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. Cada uno de estos estados tiene liderazgos empresariales definidos y a Juan Carlos Pérez Aceves y a mí nos toca liderar el estado de Guanajuato. Entonces estamos aquí con todo gusto para ahora sí que aclarar, más que aclarar, presentarles el proyecto, hablar un poquito de él para que tengan ustedes conocimiento de qué se trata. Quiero entender que es como una especie de relaciones públicas porque veo que lo integran de sus bases, pues Julio Di Vela, un empresario muy fuerte de Querétaro, está la revista Forbes de asociado de ustedes, está el banco HCBC también como asociado internacional, entonces y que tratan de hacer crecer o así, me dio la impresión cuando conocí el proyecto, de potencializar las empresas a nivel internacional.